No sé, no sé, no sé, no sé un buen día ¿Cómo esos días que estás de malas? Y de repente pasó lo que pasó hoy Espero estar muy bien Yo voy camino al trabajo Me levanté muy temprano Y me puse a trabajar en unas cosas para los vlogs Es parte del proyecto que quiero emprender Y espero les guste mucho Estoy muy emocionado Tengo exactamente menos de dos semanas Son esta bloqueada, esta y la siguiente Porque el lunes hay cambios El lunes 3, 4, 5, 6 Si no me equivoco Hay cambios en este canal En el canal principal Y Chance se inaugura El canal de los viajes Entonces ojalá, ojalá y les vaya bien A todos estos canales Y les gusten los cambios Hay cambios de logos, hay cambios de edición Hay cambios de todo Entonces va a ser muy muy padre Y pues por el momento solamente estoy así Ideando cosas, hago algo, no me gusta Lo cambio, me gusta Así ya saben Así es el proceso creativo Pero tengo dos semanas Para concluir con ese proceso creativo Y al mismo tiempo Hacer otras cosas que me van a dar de comer Entonces este Desenme bastante suerte Yo sé que Les va a gustar O sea, en realidad Todo lo estoy haciendo Pensando en ustedes Entonces espero que les guste bastante No sé, no sé No sé un buen día Como pueden darse cuenta Ya es de noche Y no quería grabar Porque no me sentía bien No sé Como esos días que están de malas Son demasiadas cosas Las que están pasando por mi mente Me preocupo de Que pueda pasar con mi futuro De toda esta cosa De dejar mi trabajo Realmente me queda Al menos de una semana Entonces no sé Como que hay demasiadas cosas En mi cabeza Que me frustran Y a veces pasan Sé que pasan Pero Tienes que pasarlas Miquita Es parte del procesillo Pero En mi momento Ya no sé si es esto Y he estado trabajando Creo que lo que me molestó Fue no poder ir con mis primos A comer alitas No fui Uno Porque estoy borrando Dos Porque no tengo tiempo Y sé que estos son los sacrificios Que voy a tener que hacer Eventualmente Para Ser exitoso En lo que quieras O sea Como que tienes que meterle tiempo Dejar de hacer unas cosas Por otras Pero No sé A veces es difícil Es difícil tomar esas decisiones Y Después de que las tomas No está padre O sea Ellos están pasándola muy bien Comiendo alitas Todos juntos Y Yo trabajando en mi casa El tema Solo les quería pedir una Disculpa Por este video tan No sé Sentía que traía como una Rachita bastante buena De videos muy buenos Y de repente pasó Lo que pasó Hoy Pero No sé De verdad Hoy no me sentía bien Como para hacer un video Pero ya Muy bien Gracias a otro día Mañana tenemos toda la energía Del mundo Eso espero Y Gracias Gracias a todos por seguir aquí Nos vemos mañana Se ven en todas las redes sociales Soy Teterrique Descansa Bye Buenas tardes Señorita Ay Terminé a su Uber Si Comenzamos el viaje Gracias Concluido su viaje Señorita Gracias Pero está muy bien Mica Hice mi primer viaje de Uber Este era mi gran proyecto Que tanto les habló A los deltarianos Como ves Venga Córrele ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video